Y ahora vamos con Héctor Riveros porque queremos pedirle un recuento de todos los accidentes aéreos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país, que fueron varios por cierto, Héctor Riveros. Sí, así es María Teresa. Vamos a centrarnos en los más emblemáticos, los que conmocionaron a la opinión pública y en el número uno, sin lugar a dudas, tenemos que ir hasta 1940, hasta aquel 7 de septiembre, fecha en que fallecía el entonces presidente de la República General, José Félix Estigarribia. Ocurría una jornada casi normal, era para pasar un fin de semana en Sanber con su señora esposa, la primera dama, Julia Miranda Acueto, estaba como piloto designado el entonces capitán Carmelo Peralta, eran las 11 de la mañana, en Uguazú. Él tenía que esperar por una aeronave italiana, que era la que usaba siempre para pasar los fines de semana con su señora en San Bernardino. No quiso esperar 40 minutos, le dijo salgamos con esa avioneta que está allí, un Potés 25 que se había utilizado en la guerra del Chaco, utilizar una avioneta que era para dos personas entre tres. Una práctica bastante común en aquella época, pero que terminaría significando el fin de la pareja presidencial. Cayeron muy cerca de Altos, ellos fueron encontrados por una aeronave del correo brasileño. El caso de Andrés Rodríguez es el que estamos poniendo en pantalla en este momento. En el caso de Andrés Rodríguez, vamos a irnos hasta 1969, un 8 de mayo, cuando en aquel entonces Andrés Rodríguez, con el general Adrián Jara, que era el jefe de la Fuerza Aérea Paraguaya, habían utilizado, era un vuelo de exhibición, estaba el presidente en aquel entonces, el dictador Stroessner, presente. También en ese mismo vuelo el doctor Luis Migone, cuatro pasajeros, tres murieron al chocar. La avioneta en la que iban ellos contra una avioneta de la pista, increíble. Se salva de milagro entre las llamas, con el cuerpo víctima de lo que fue aquel intenso calor, Andrés Rodríguez. Sí, presente como testigo el dictador Stroessner. ¿Quién hubiera dicho que 20 años después, el mismo Rodríguez encabezaría el golpe contra su consuegro en una jornada en febrero de 1989? Y ahora ya tenemos imágenes del caso de Lino Oviedo, quien también falleció en un accidente aéreo, veíamos a sus hijos llegando al sitio donde se encontraban las partes ya de este avión. En el 2013, en plena campaña presidencial, estaba Lino César Oviedo en aquel entonces, un acto en Concepción. Él le dice al piloto del Robinson del helicóptero, salgamos igual esta noche, estaba haciendo su gira por el interior. El mal tiempo hace que termine en tragedia aquel vuelo. Otra vez hablamos de gente que está en el poder, gente que está en aquel momento, en el caso de Oviedo, otro exmilitar, con intenciones presidenciales. Imponiéndole al piloto, salgamos igual. Un elemento que ha sido la constante en estas tragedias. Así es, Héctor Riveros, haciéndonos un recuento de los accidentes aéreos más conocidos hasta ahora. Y bueno, finalmente, el que hoy nos ocupa, que tuvo como saldo siete fallecidos. Menchie. Música 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 Música